Ya ha llegado la noche Lista estás para acostarte Después de tanto derroche Quiero ver si vas a hablarme Aunque sea un reproche Listo estoy para escucharte Solo pido tu atención Ya llegó la madrugada Y no pude despertarte Toda la noche desvelaba Y te empeñaste en ignorarme Y ya no quise molestarte Solo quería tu atención Después tú dices que me amas Pero no me buscas Dices que me amas Pero no me amas Solo de palabras Dices que me amas Solo de palabras Quiero algo real Ya llegó el mediodía Y me quedé para esperar Para ver si dirigías Hacia mí una palabra Pero estabas ocupada Por otras cosas preocupada Solo quería tu atención Solo quería tu atención Porque tú dices que me amas Porque tú dices que me amas Solo de palabras Solo de palabras Yo quiero algo real Yo quiero algo real Yo quiero algo real Porque este pueblo de labios me honra Más su corazón Más su corazón está lejos de mí Pero Si se humillara en mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orara Y buscara en mi rostro Y se convirtiera en de sus malos caminos Entonces yo huiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Y sanaré su tierra